Hola a Dios le bendiga, usted ha podido ver tu amanecer y decirle gracias Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias y puede ver tu amanecer y decirle gracias a Dios por tu fidelidad, has sido tan bueno conmigo todo el día y entro la noche y sigue siendo fiel conmigo ¿Cuántos de nosotros podemos ser agradecidos con Dios? Pero sabe cuánto se nos va el día, se nos va la semana, se nos va el mes y nunca podemos ser agradecidos con Dios, en el Salmo 92 dice así, anunciar cada mañana su misericordia, su fidelidad, cada noche que nosotros podamos ser agradecidos con Dios porque muchas veces puede hacer hasta real esta anécdota que dice que una vez murió un hombre y ahora llega con San Pedro y San Pedro le dice te voy a ir a mostrar unos lugares hermosos que hay acá y empezó a mostrarle y el primer lugar donde fue es que había un montón de ángeles y todos caminaban de un lado para otro y ahí que ni hablar le pudieron y dice él porque están tan ocupados, es que en este lugar es donde vienen las peticiones de las personas, wow tantas peticiones, muchísimas y después de que te voy a llevar a otro y en el otro también sé que corrían de un lado para otro y empacando y le dice y aquí qué lugar es, aquí es donde están las respuestas de todas las peticiones que hacen, aquí es donde empacan las respuestas, wow y dice hay bastante trabajo en este lugar y lo lleva a otro, ve que te lleve a otro y en ese otro sí que habían dos ángeles ahí desesperados, con sueño, que no tenían nada que hacer y le dice y aquí en qué lugar es, aquí es donde viene la acción de gracias dice pero casi nadie se acuerda de dar gracias, procuremos que nosotros si esa anécdota fuera verdad que nosotros pongamos a trabajar esos ángeles, sea agradecido con Dios, cada atardecer dígale gracias a Dios por el hermoso día que me diste si tuvo dificultades, gracias porque pude salir de estas o gracias porque me estás haciendo pasar esas dificultades así que Dios le bendiga, sea agradecido con Dios